Bueno, ayer usted veía al presidente Luis Abinader con un discurso en torno a la Constitución que reformó. Recordemos que Luis Abinader, pues dentro del mare magnum de reformas, sometió a la Constitucional. Y era como mi Constitución. No tenía claro todavía por qué es que Luis Abinader quería reformar la Constitución cuando expresamente la misma prohíbe que un presidente, que sea presidente y se reelija, vuelva a hacerlo. Lo prohíbe. O sea, usted ya está por un periodo máximo de ocho años. Ya, después de ahí usted no puede volver. Y eso lo tenía expresamente la Constitución. Pero se empeñó en ponerle unos famosos candados. Y ahí hablaba de que democráticamente, que el primer presidente, que se pone él mismo una soga ahí, que se limita, bla, 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 y que es el más demócrata de todos los tiempos. Sin embargo, uno se da cuenta que desde finales de la semana pasada, pues el mismo presidente violó la ley. Y violó la ley no va como cónsono con ese discurso que nos dio del hombre más demócrata y más acorde a las mismas. Porque nombró al señor Carlos Pimentel en la dirección de Alianza Público-Privada, siendo director de Compras y Contrataciones, cuando la misma Alianza Público-Privada, pues en su reglamentación, prohíbe, prohíbe, prohíbe que alguien esté ocupando dos cargos, a menos que sea ese cargo de docente, que no tenga nada que ver. Miren, lo interesante de todo es que desde finales, las horas finales del viernes, empezó a correr en todos los medios, sobre todo redes sociales, una carta de nada más y nada menos que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El hombre que le dice al presidente, el que le asesora al presidente en torno a todos los decretos y a todas las acciones legales que toma, para que no riñan con la ley, ¿verdad? Para que todo esté claro. Bueno, el consultor, Antoliano Peralta, hizo su trabajo, hay que decirlo. Pero el presidente lo desoyó. Y vamos a leer, vamos a leer algunas de las observaciones que él hace. Voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí para que, ¿verdad? Leerlo mejor. Que él dice, de conformidad con el numeral 5 del artículo 15 de la ley 47-20, que esa es la que crea José Maracayo, que crea a la Dirección de Alianzas Público-Privada, el director general de contrataciones públicas tiene voz y voto en el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privada, exclusivamente, exclusivamente en lo que respecta al diseño y estructuración de los procesos competitivos de selección de adjudicatario. Mientras que el director ejecutivo de Alianzas Público-Privada tiene solo voz, pero sin voto. Si una persona, si una sola persona, ocupa ambos cargos, podría influir en las decisiones del Consejo, afectando la objetividad en la toma de decisiones, ya que estaría participando en los procesos de votación, que luego debe ejecutar como director de la Dirección General de Alianzas Público-Privada. Otra de sus consideraciones. La ley número 340-6 establece que la Dirección General de Contrataciones Públicas es responsable de supervisar y regular los procesos de contratación pública en toda la administración estatal, incluyendo aquellos relacionados con los procesos de compra de la Dirección General de Alianzas Público-Privada. Designar a una misma persona como director de ambas entidades significa que esa persona estaría supervisando los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo que claramente pudiera comprometer su imparcialidad e independencia necesarias para procesos de adjudicación y ejecución de contratos. Pero ya para finalizar, señores, dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, La ley número 247-12 orgánica de la Administración Pública establece en su artículo 9 que debe haber una separación de funciones entre los órganos que supervisan y aquellos que operan. El hecho de que una persona supervise como dirección, como director de compras y contrataciones y como director de alianza público-privada podría crear una situación que vulnere el principio de rendición de cuentas y debilitar la confianza en la transparencia del sistema. ¿Tú crees que eso es necesario? ¿Que es necesario qué? Está explicando tanto una vaina tan sencilla como esta. Bueno, hay que explicarlo claramente porque hay que fundamentar, hay que explicarlo claramente porque eso fue lo que fundamentó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ¿Tú sabes por qué yo lo hago? Porque todavía hay comunicadores lambones del gobierno, lambones del gobierno, pagados por el gobierno, que todavía sostienen la maldita narrativa, José Maracayo, de que se puede, de que el cargo que ocupe, uno de ellos que sea honorífico. No, no, es que el propio Carlos Pimentel, el propio Carlos Pimentel lanzó un video justificando eso y leyendo el artículo 144 de la Constitución Nacional y leyéndolo mal. Es decir, leyéndolo mal, no. Él inventó ahí una estructura de ese artículo. Bueno, pero... No lo leyó como tal. Bueno, Maracayo, bueno, Maracayo... Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo el video, para que ustedes vean qué fue lo que leyó del artículo 144. Una mentira total. Entiendo las inquietudes que esta designación ha generado en algunos sectores, por lo que, a continuación, me permito hacer algunas precisiones. En primer lugar, el artículo 144 de la Constitución Dominicana establece que un funcionario público puede ocupar de manera simultánea dos posiciones en la administración pública siempre que solo una de ellas sea remunerada. Ahí está. Miren lo que él dijo, ¿no? Del artículo 144. Yo lo voy a buscar, el artículo 144 de la Constitución... No, pero lo que pasa es que hay que leer esto, Maracayo, porque no es lo mismo que lo digamos nosotros a que lo justifique el propio... a que lo argumente el propio consultor jurídico del gobierno. Yo, con esto que estoy leyendo aquí, creo que no estoy perdiendo el tiempo. Yo creo que le estoy diciendo a la gente, o a quien no lo sabe, que quizás hay alguno de nuestra audiencia que no lo sabe, que el consultor se opuso a ese nombramiento y que el presidente no lo escuchó. El presidente, aquí en este caso, violó la ley. Bien, escucharon, viste lo que él dijo, leyó... Él estaba leyendo el artículo 144 de la Constitución. Lo estaba leyendo. Y ustedes escucharon qué dijo. El artículo 144 dice textualmente, ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar de forma simultánea más de un cargo asalariado, salvo la docencia. Miren la manipulación que este señor... Y está leyendo, porque si tú me dices que es una interpretación que él da, pues... No, pero él dice que está leyendo la Constitución. Por Dios. Salvo la docencia. Claro, él hizo un transformer. Él mezcló lo que dice la 47-20, que crea la Alianza Público-Privada, y se fue al 144. ¿No entiendes? Hizo un transformer. Eso fue lo que él hizo. Un transformer. Una manipulación burda. Pero eso se la creen mucha gente, Maracayo. Esa narrativa se encargan de instaurarla. Y uno tiene la misión de decir que no es así. Ya, eso es lo que yo estoy haciendo, José Maracayo. Porque no es lo mismo, repito, que te lo haga tu consultor jurídico. Es que hay que ver por qué el presidente viola la ley en este caso. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué se empecina en poner a Carlos Pimentel ahí como director de Alianza Público-Privada? ¿Por qué él lo hace? Por ahí habla mi querido amigo y compañero también de Espacio Radial, José Martínez Brito, de que Abinader no confía en sus funcionarios. Porque la mayoría de los funcionarios, digamos pesados, de los más importantes de este gobierno, pues tienen aspiraciones presidenciales. Y que se están cuidando antes que cuidar al gobierno. Y que por eso él entiende que Carlos Pimentel le va a ser fiel. Incluso, dice mi querido amigo José Martínez Brito, que hasta Víctor Ito Bisonó le ha salido fiel, más fiel que esos funcionarios. Entonces, eso podría explicar el nombramiento ahí de Carlos Pimentel. Porque inclusive, inclusive, ese que estaba en Alianza Público-Privada y que uno podía entender que es hombre de Sigmund Freund, digo, que es hombre de Abinader, que es Sigmund Freund, Sigmund Freund Mena, uno piensa, ah no, es un hombre de Abinader. No, no, Sigmund Freund es un hombre de Yayo. De Yayo Sanlo Batón. Cuidado. Hombre de Yayo. O sea, todos, dice José Martínez Brito, están de alguna manera resguardándose, separándose un poco de la imagen del presidente Luis Abinader. Porque está complicado, Luis. La marca de Luis Abinader está ahora mismo muy, o sea, está devaluada. No, y además, el error que cometió al decir el día que tomó juramentación como presidente de los repúblicos, que no iba, bueno, el día que tomó, o el mismo día que la Junta Central lo ganó. Hermano, el mismo día que ganó, ya él estaba buscando, ya él estaba buscando, se reunió con, quería reunirse con toda la oposición y se reunió con, digo, con los dos principales de la oposición. Dijo que no iba más. Que no iba más. Un error. Pero claro. Un error para como se maneja la política aquí. Pero claro. Y está pagando las consecuencias ahora y sí, yo estoy de acuerdo. Mira, hay muchas teorías y esa es una que tiene mucho sentido. También hay que estar atento en cuál fue la misión que el presidente Luis Abinader quiere que él firme ahí en ese nuevo puesto. Recuerdan que es un nuevo puesto que tiene la responsabilidad de privatizar las cosas, de vendernos los patrimonios. Entonces, hay que ver cuál es el negocio que viene ahora y, como tú dices, bueno, no puedo confiar en los otros porque hay medidas que le costaría políticamente a esos aspirantes. No sé, bueno, vamos con los míos. los míos que yo sé que no están aspirando, ¿no? Esa es una teoría. También, Edwin, ¿por qué entonces el consultor jurídico lo chivatea? ¿Por qué vamos? Está bien que le haga la recomendación, ¿verdad? Pero, ¿por qué se filtra ese documento? ¿Por qué se filtra? Y aquí lo que vemos es como Antonio lavándose las manos ante la opinión pública. el señor, eso pasó, pero yo no tengo nada que ver con esto. O sea, chivateó tanto a Binader como a Pimentel. Y eso, dentro de las tantas cosas que eso se debe, es a un asunto que tienen los presidentes de la república, no solamente de Luis Binader. y es el asunto de, por ellos tratar de que no queden sus allegados, sus lambones, no conspiren contra él, usa la técnica de divide y vencerá. Es decir, él mantiene a todos sus colaboradores, todos los presidentes hacen eso, lo han hecho todos los presidentes, mantienen a sus colaboradores en un eterno chisme entre ellos, a uno le dicen una cosa, a otro le dicen otra, para que entre ellos se mantigan conspirando entre ellos mismos y no contra el presidente de la república, en el sentido de que si eres presidente de la república y ves que todos tus funcionarios, tus empleados, están trabajando muy armoní, armónicamente, y que todos se llevan muy bien, pues existen, claro, estoy hablando, esto es algo, señores, del medioevo, esto es algo de los reyes, ¿me entiendes? Esa técnica, entonces, tiene el miedo, ¿no?, de que se pongan de acuerdo para conspirar contra el rey, en este caso contra el presidente, y entonces el mismo presidente que empieza creando esos chismes, esas divisiones, para que ellos se maten entre ellos y no tengan tiempo. Balaguer manejaba eso perfectamente, Balaguer tenía una guerra entre esos grandes generales que eran en la mano dura de esos 12 años, él siempre lo tenía peleando, a Pérez y Pérez, a Milo Jiménez por un lado, sí, Milo, el papá de mi Milo, Milo Jiménez por otro, Níbal Seija por la otra parte, peleándose entre ellos, enemigo. Claro, entonces ahí vemos obviamente tiene que haber una disputa interna entre el consultor jurídico del presidente y entre Carlos Pimentel para que este se atreva a hacerle eso a Carlos Pimentel, porque con esta filtración Edwin se la pone muy difícil a Carlos Pimentel, el presidente va a tener que tomar una decisión y no creo que como están las cosas pues vaya a mantener el decreto de Carlos Pimentel, creo que no. Después se encargará él de resolver con su consultor jurídico de jalarle las orejas y ¿me entiendes? Pero la verdad es que ha sido contundente este documento del consultor jurídico y ejemplos de esto de Abinader teniendo a sus funcionarios en pleito sobran mira por ejemplo lo de Goi Gochea Ben Gochea y Homero y todo ese asunto es decir el hecho de que Homero por ejemplo se atreva a lanzar este video aun cuando sabe que el asesor el hombre que tiene mucha influencia en el presidente de la república no estaba de acuerdo hablo del video este de la reforma que lo sacó dos días tres días antes de que el presidente le diera para atrás la reforma vamos que Homero no lo iba a sacar sin la unión sin la aprobación del presidente es decir vemos como el presidente pues le dice una cosa a Ben Gochea estoy de acuerdo contigo pero entonces también le dice a Homero también si si dale para que el lío se quede entre ellos dos entonces eso puede venir por ahí pero claro en este caso yo creo que el más afectado ahora mismo es el presidente porque lo va a tener que hablar sobre eso el presidente va a tener que hablar sobre eso y hablar sobre eso con un decreto derogando el decreto que emitió así es que lo va a tener que hablar no tiene no tiene otra forma no tiene yo creo que tiene no tiene ningún tipo de empacho el señor consultor jurídico a la hora de defender sus intereses porque recordemos como él salió a defender la ley 1 guión 24 y algo que que se ha que se ha hablado en numerosas ocasiones de que esa ley 1 guión 24 es de interés del mismo consultor jurídico y del director nacional de investigaciones que son muy amigos Luis Soto y y Antoliano Peralta entonces no sorprende tampoco que pase eso que tú dices de que haya filtrado el documento lavándose las manos ante la opinión pública porque ese faul se le pega a él directamente ese tipo de designaciones que un experto en leyes como él lo deje pasar es una pifia horrible es un error garrafal es más ensucia su currículum o sea cuando tú vayas a contratar un abogado tú dices Antoliano Peralta oye abogado penalista de litigante o sea todo eso este hombre tiene un recorrido tiene un recorrido él y es muy buen jurista o sea es de los mejores de este país y dejar pasar esa vaina así una mancha es una mancha su currículum y él dijo no espérate yo no voy a yo no voy a hacer cargo de eso a menos que y eso se va a ver a la postre si él tiene un interés en la dirección general de alianza público-privada también porque eso tampoco se descarta funcionarios los funcionarios hay funcionarios que son tan poderosos que tienen intereses interministeriales tienen intereses interministeriales los hay y te acabé de mencionar ahorita a Yayo Sanlo Batón como Yayo San tiene tiene un hombre suyo que es ministro como el mismo Sigmund Freud Mena socio de él en su firma de abogados no te estoy hablando de que era socio en su firma de abogados claro mira tocaba decir algo interesante y es la relación que tiene Luis Soto con Antoliano aparentemente si se llevan muy bien no son socios en muchos aspectos y para que ustedes vean este asunto de como digo socios en los aspectos en los legales han hecho ejercicio de abogados privados el conflicto por ejemplo del Intran donde claramente Luis Soto no estaba de acuerdo con el contrato que se le dio a Jochi Gómez recuerda que también utilizando la técnica se filtró ese documento esa carta que Luis Soto le envía al presidente de la república diciéndole oye esto no es conveniente y coincide con el favor que le hizo Carlos Pimentel a Jochi Gómez hay que decirlo de dejarle pasar el mamotreto ese de contrato pero un favor que le hizo entonces ahí vemos dos intereses enfrentados el de Luis Soto que no quiere ese contrato de Jochi Gómez y el de Carlos Pimentel que arriesga su reputación para dejarlo pasar ¿no? entonces ahí vemos donde se conecta la figura de Antoliano ¿no? y pues sí este pleito puede venir desde esa época claro claro tiene lo que te digo que uno mira tú acabas de atar cabos yo tiré la carne en el asador sin ningún tipo de intención tengo que reconocerlo sin esa intención pero tú acabas de 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 atar cabos porque definitivamente Antoliano Peralta muy probablemente sí supuestamente haya filterado sí vamos a decirlo así para cubrirnos hay que cubrirse Maracayo claro una demandita de tu abogado no es fácil y tú y yo no tenemos pecho para cubrir esa vaina uno eso eso muy probablemente lo haya filtrado para tú sabes miren espérense yo no tengo que ver con esta vaina yo actué yo actué como actué ahora es que yo no quiero ese tipo ahí es que yo no quiero ese tipo ahí no 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 y yo no voy a permitir yo hacer todo lo posible porque este señor no acumule poder porque si este señor acumula poder es afilando cuchillos para mi propia garganta que estoy eso es así claro y otra otra facción que no debe estar muy contenta con esto con este nombramiento de Carlos Pimentel oye en esa institución repito tan delicada que es que es para los intereses nacional porque es que ahí se va a vender el país claro ahí se va a vender el país se está vendiendo el país entonces hubo un sector del PRM que no ve con buenos ojos esto no por interés nacional sino por su interés propio es el sector de Hipólito Mejía que cualquier medida impopular que se haga desde allí va a afectar las aspiraciones presidenciales de su hija no al presidente Abinader que ya evidentemente va de salida y lo que está recogiendo y para su jubilación entonces aquí vamos entonces a ver unos enfrentamientos terribles porque imagínate tú si le hicieron huelgas de brazos caídos hablo de Carolina de los Mejías con el asunto de la reforma fiscal imagínate este este escándalo porque realmente es un escándalo ver a un presidente de la república firmar un decreto violando no solamente la constitución sino que viola la constitución pero que también viola expresamente una ley orgánica o sea una ley la ley esa de los estatutos de las normas de la alianza público-privada es un escándalo y de esto se va a aprovechar esa facción no definitivamente definitivamente yo no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda de ello y además yo yo soy reiterativo en este asunto como un presidente que hace menos de 24 horas nos estaba hablando de que respeta la constitución y que reforma la constitución para ponerse límites de que es el primer presidente que hace eso dominicano y hace tan solo 72 horas violó la ley violó las leyes o sea como como armar como cabe en la misma narrativa eso yo quiero que tú me expliques como cabe eso en la narrativa o sea es como es desfachatado men claro que si o sea es totalmente desfachatado y yo yo me pregunto qué es lo que está pasando por la cabeza del presidente en los últimos días Maracayo porque no es que solamente son decisiones desafortunadas desde lo político sino contraproducentes totalmente con el ejercicio de un presidente ni siquiera decir de un estadista porque Abinader Abinader no va a ser no va a ser un estadista nunca vamos a estar claros estadista Abinader no va a ser nunca pero con el ejercicio de un presidente a mí me preocupa eso me preocupa los tumbos que está dando el presidente porque son tumbos son decisiones no es solamente desafortunadas sino totalmente desapegadas a la lógica con la que con la que debe desenvolverse un presidente a la frialdad con la que debe desenvolverse un presidente es que uno no sabe que es peor de que si lo hace adrede sabiendo conociendo la constitución de la república y decidiendo bueno a mí esto me conviene yo voy a violar esa vaina no importa o o que no o que desconoce la ley y la constitución no sabemos que es peor no sabemos que es peor no 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 sé volviendo a lo de Carlos Pimentel señores hay una narrativa por ahí que yo espero que ustedes por lo menos los oyentes de la quinta pata no se lleven por eso no se vayan por ahí porque me parece que es montada a propósito el hecho de que el interés del propio Carlos Pimentel de tratar de conservar esas dos posiciones es sencillamente aumentarse el sueldo porque en donde está ahora en compras y contrataciones gana 280 mil pesos y que entonces si pasaría alianza público privada ahí él tendría la opción de optar por uno de los dos sueldos y el sueldo de la segunda pues son 500 mil pesos que todo esto de violar la ley se trata sencillamente por un aumento de 220 mil pesos no crean eso estos tipos estos tipos se le acumula la transferencia en el banco estos tipos no viven de ese sueldo eso lo sabemos aquí y más un director de compras y contrataciones por dios que ya le soltó la mano muy muy decentemente muy qué sé yo muy elegante le soltó la mano ya participación ciudadana porque si ve las declaraciones de Pancho Álvarez que también han sido manipuladas porque me da mucha risa veo muchos medios que dicen que defiende el nombramiento no lo que él dijo Pancho Álvarez es sí es una buena intención del presidente que reconoce el trabajo pero eso riñe con la ley 47-20 de la dirección de la dirección de la asa público-privada o sea no procede acento que tiene ya acento tiene tiene un tiempo dándole elegantemente a Carlos Pimentel tú sabes cuál fue el primer medio donde habló Carlos Zavala cuando habla del contrato del Intran fue un programa de acento del canal acento fue ahí él no encontró apertura ni con Nuria ni con verdad no no encontró ahí con las defensoras con las defensoras de este país no encontró él no encontró réplica pero ahí sí en la casa matriz de participación ciudadana el think tank mediático de participación ciudadana ahí le dieron funda a Carlos Pimentel entonces dime hace tiempo que le están soltando la mano porque Carlos Pimentel ya no es un hombre de ese sector él es un hombre del presidente y cuidado un hombre del presidente mientras le convenga porque esa es otra cosa presidente Carlos Pimentel no se guamió campaña con ustedes hace muchos años Carlos Pimentel no es Josefa Castillo Carlos Pimentel no es Roberto Fulcar Carlos Pimentel es de Carlos Pimentel al final del día es que yo te digo o sea como Abinader vendió el alma al diablo para llegar al poder en el año 20 porque realmente y la vendió antes del fenómeno de la plaza de la bandera porque si lo hubiese sabido quizás se compromete un poco menos si hubiese sabido de que aquel guardia iba a cometer ese grave error de tirar esa bomba lágrima ¿te acuerdas? y explotar a todo aquel escándalo de la plaza de la bandera pero si eso no hubiese pasado perdón si eso el presidente de la república lo hubiese sabido se compromete un poco menos ya sabemos con los sectores que se comprometió ¿no? y llegó al poder demasiado comprometido con demasiados amigos y enemigos en común se comprometió con Hipólito Mejía de darle a las fuerzas armadas imagínese usted y fíjate que uno de los enemigos de Hipólito Mejía es precisamente Carlos Pimentel enemigo declarado es decir usted puede ver publicaciones de 2017 2018 2016 en plena Marcha Verde uno uno de los aparte que se quejaban del PLD obviamente pero uno de los villanos para la Marcha Verde encabazada por Carlos Pimentel era Hipólito Mejía el tema de Hipólito Mejía no se quedaba y eso era lo que le daba revestía a la Marcha Verde de esa imparcialidad ¿no? no es que estamos contra el poder y haciéndole el favor a la oposición no es que es el sistema político que tiene que cambiar y por eso Hipólito Mejía y hay múltiples declaraciones de Carlos Pimentel diciendo que Hipólito Mejía incluso debería ir a la justicia entonces ¿cómo es que llegan al poder y es el presidente de la república que le da una posición tan importante como compras y contrataciones que va a afectar los intereses de Hipólito Mejía como lo afectó en el Intran por ejemplo con esa ambigüedad de Carlos Pimentel de ok te doy la mano pero ok pero no pero ¿me entiendes? y todos los otros contratos todos los otros contratos contrataciones que iba a manejar ese sector porque como se repartió el Estado como un botín de guerra que tienen todos esos contratos tienen que pasar por la mano de Carlos Pimentel del enemigo de Hipólito Mejía entonces imagínate ¿cómo se gobierna un país así con todo ese lío de intereses entre funcionarios y el propio Presidente de la República tirando leña al fuego para la división entre sus propios funcionarios por miedo a que no piden contra él es el caos amigo es el caos y nos faltan ahora cuatro años más bueno esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el gran santo domingo eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 a 9 de la noche también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central